Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia, una foca de gracia pa' mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Gracias por ver el video. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la chilanguita, ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia pa' mi patilla, ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, no soy capitán, soy capitán. Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser tu cuñado Para ser tu cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la chilanguita Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba 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 Bamba, bamba, bamba